Hola, soy Francisco y esto es Corruption Girl, el programa en el que aparentemente le hago su trabajo a los asesores de las campañas presidenciales. Las campañas presidenciales ya siguen su proceso y hoy por hoy incluso tenemos una candidata independiente a la presidencia de México. Hoy hablaré sobre la propuesta anticorrupción de Margarita Zavala, candidata independiente a la presidencia de México, ex miembro del PAN, un partido de derecho en México, abogada, ex diputada y a veces conocida por ser la esposa del expresidente de México, Felipe Calderón. Cuando empecé a buscar las propuestas anticorrupción de Margarita Zavala, encontré que tiene videos en su canal de YouTube que dicen que son sobre corrupción, pero que duran aproximadamente 20 segundos y no dicen mucho, o al menos nada específico. Por ejemplo, te voy a explicar en dos sencillos pasos cómo tener un partido político congruente. Paso número uno, si vas a crear una secretaría anticorrupción, no seas corrupto. Paso número dos, pon y quita los candados que quieras. Solo no quites los candados que tienen encerrados a tus exgobernadores corruptos. Así de fácil. O este otro, te voy a explicar cómo hacer una carretera sin socavón. Paso número uno, no ves la obra pública como un negocio personal o de tus amigos. Paso número dos, no seas corrupto. Así de fácil. Todos son prácticamente iguales. Y sí, usa la misma música que yo. No haya ningún video más largo que eso, así que tuve que buscar en su página y por fin encontré un post en un blog titulado Corrupción, en el cual no explica sus propuestas, pero más o menos las menciona. Así que usaremos eso como fuente de información. En resumen, si las propuestas anticorrupción de Margarita Zavala fueran helado, serían helado de vainilla con chispas de chocolate. En general no son muy originales, pero tienen una que otra que no esperaría de una candidata de derecha. Y que aparte serían novedosas y sí se aplican. Primero veamos las partes aburridas y vainilla y después nos vamos a la parte que vale la pena. Algunas de las propuestas de Margarita Zavala son poco relevantes, digámoslo así. No lo digo porque estén desacuerdo con su validez como propuestas, sino porque en general son cosas que o ya existen o no habría manera de saber si sirven contra la corrupción. Por ejemplo, su primera propuesta tiene que ver con fomentar la honestidad, el repudio a la corrupción y la cultura de la legalidad en el sistema educativo mexicano. Lo cual, ok, es lindo, pero ¿cómo se haría? ¿Por qué? ¿Es una prioridad? Porque no suena que lo sea si ni siquiera Margarita Zavala lo explica. Lo mismo sucede con sus propuestas relacionadas con fomentar la transparencia, la segunda vuelta electoral, quitar el fuera a los políticos y la extinción de dominio. Son cosas que se discuten en México desde hace aproximadamente 20 años, siempre en términos ambiguos, y que me dan la sensación de que hoy en día las mencionan solo por obligación en lugar de proponer algo novedoso. Fuera de eso, hay algunas propuestas que la campaña de Zavala menciona solamente de pasadita, pero que en realidad suenan como que tienen potencial. Por ejemplo, dice específicamente que propone que haya investigaciones sobre corrupción donde no importe quién resulte implicado. También propone establecer una oficina de ética en la presidencia de la república. Dato curioso, actualmente no existe tal cosa en la presidencia de México y esa es la razón de que el presidente de México tenga que pedirle al secretario de la función pública que por favor lo investigue. Y aparte, fortalecer la denuncia anónima. Ahora bien, no le demos demasiado crédito a estas propuestas, porque la verdad es que no dicen mucho. Y están en un blog que nadie lee, en una página que al menos en mi caso, no fue lo primero que busqué cuando quería información sobre Margarita Zavala. Lo siento, pero es la verdad. Lo que tienen de valioso, la razón de que yo las vea como chispas de chocolate, es que me suenan al tipo de propuestas que Margarita Zavala solamente puede darse el lujo de hacer, porque es una candidata independiente que no está en un partido político que posiblemente ya haya pactado precisamente no hacer esas cosas. En ese sentido, posiblemente valga la pena decirle a su campaña que pues qué onda, que nos expliquen a qué se refieren con estas cosas. Y no en un video de 18 segundos. Yo les he escrito en redes sociales y por email, pero no me contestan. A ver si alguien de ustedes sí. Este video fue posible gracias a quienes me apoyan en Patreon. Muchas gracias. Si tienen dudas sobre corrupción, tuiteenme a arroba ligas y charolas. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias!